Os voy a enseñar a hacer una ensaladilla rusa, os vais a chupar los dedos y encima la vamos a hacer con forma de muñequito de nieve. Atentos que vamos a empezar, tomar nota. Fijaros, lo primero que necesitamos para una ensaladilla rusa es patata y zanahoria, esa es la base tradicional. Tenemos por aquí nuestra patatita y la zanahoria. ¿Qué hacemos? Tenemos que cocerlas, las ponemos aquí unos 20 minutitos. Yo ya me he adelantado y lo tengo por aquí preparado. Y para mí lo más importante para hacer la ensaladilla rusa es dejar que repose en agua fría. ¿Por qué? Para que se asiente la patata y poder cortarla fácilmente. ¿Tenéis? Patata y zanahoria cortada a dos. Ahora, para mí lo más importante es echar sal, porque si echamos la sal al final, al final no coge ese saborcito tan bueno que tiene una buena ensaladilla rusa. Echamos la sal y un poquito de aceite de oliva virgen extra, que tan sano es. Además, nosotros en Aragón tenemos uno maravilloso, del Bajo Aragón, por cierto. Bien, venga, tenemos la patatita, la zanahoria, removemos y vamos añadiendo ingredientes. Hay mucha gente que le gusta con atún, con cebolla, con aceitunas. Yo le echo eso. Hay mucha gente que también le echa julia verde, risantes. Eso es un poco también para los gustos personales de cada uno. ¿Vale? Aceitunas normales y corrientes, que las cortamos un poquito grande. Hay gente que hace la ensaladilla muy machacada, como la hacen en Andalucía, pero a mí personalmente me gusta así, porque me gusta saber lo que como. Así que nada, muy vueltecitas. Un poquito de cebolla. ¿Se me olvidaba la cebolla? Importante, ese crujiente. Nuestra querida cebolla de Fuentes. Maravillosa, dulce, que a todo el mundo le gusta y además tiene denominación de origen. Fijaros, echamos por aquí la cebollita. La base de la ensaladilla la tenemos. La cebolla, la patata, la zanahoria, la aceitunita y suficiente. Ahora necesitamos una mayonesa. Yo os voy a enseñar a hacer una lactonesa. La lactonesa es una base que utilizamos de leche y de aceite de girasol. La diferencia de que la otra mayonesa es de huevo y aceite de oliva virgen extra. ¿Qué necesitamos? Pues fijaros, aceite neutro y leche. Tan sencillo como eso. Un vaso batidor y las proporciones son muy fáciles. De cada proporción de leche, que en este caso sería una leche entera, echamos una de leche. De cada proporción de leche, tres de aceite neutro. Aquí lo que tenemos es una base y a partir de aquí nosotros la haremos como nosotros queramos. Nosotros la vamos a hacer ahumada. ¿Cómo la hacemos ahumada? Pues fijaros, echamos el aceite, bien sencillo. Veis que la proporción es una de leche con tres de aceite. No tiene más. Un poquito de sal. Y para hacer la ahumada, un poquito de pimentón de la vera. Siempre de la vera, ¿eh? Utilizando productos con denominación de origen. Es muy importante. Y un ajito, que el ajito a mí me encanta. Y vamos a emulsionar. Al final lo que queda es la textura de la mayonesa, pero lo bueno que tiene esta es que es mucho más suave. No es tan potente, por no llevar aceite de oliva virgen. Nosotros la hacemos de pimentón, pero vosotros la podéis hacer de orégano, de tomillo, de pimiento en el piquillo. Es que tiene muchísimas alcaparras, no sé, se me ocurre de mango. Imagínate, quieres hacer una dulce, la puedes hacer también de mango. Pues esto es la base y a partir de ahí puedes hacer lo que tú veas. Bien, tenemos la lactonesa, que la tenemos aquí preparada y se la añadimos a nuestra ensaladita rusa. ¿Ves? Y removemos y ya lo tenemos. Es el momento perfecto para que vengan los pequeños de la casa y nos ayuden en este momento. Bien, bueno, pues ahora que ya lo tenemos, vamos a emplatar y hacer esa forma de muñeco de nieve. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, estas alanderas que tenemos todos en casa, seguro que no nos falta ninguno, que tenemos siempre cacharros por todos lados en la cocina, pues esto es uno de ellos. Vamos a poner por aquí y lo vamos rellenando. Esto si hacemos que lo hagan los pequeños, pues muchísimo mejor. A ver qué tal me queda. A ver. Mira, perfecto. Y ahora vamos a hacer otro más pequeñito que va a ser la cabeza. Vamos por aquí y lo metemos. Así. ¡Olé! ¡Hala! Mira, tengo por aquí el muñequico. Ponemos los botones, que no le pueden faltar. Con unas aceitunas negras que tengo por aquí, le vamos a poner los ojos. ¡Qué ojazos tiene el muñequito! Y ahora vamos a hacer con pimiento que tengo por aquí. Fijaros, hacemos un poco, una forma de gorrito, que se lo vamos a poner aquí. No sé cómo llamarlo, ¿eh? ¿Pichuqui? Yo qué sé cómo llamar al muñequito. Bueno, será el muñequito de cosas de clase. Y lo dejamos por aquí. ¿Y nos falta qué? ¿Una zanahoria? A ver, esta mismo. Venga, vamos a ver. Cortamos la zanahoria. Y le vamos a poner. ¡Hala! Ahí está. Pues, chicos, una receta más. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. ¡Muchito enorme! ¡Gracias!